Mi amor Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer 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 Valió la pena lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Torigua Mujer Ataca Sergio Mujer 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 Pero te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Mujer Chichis Te amo Lola Oye Traemos una agüita ahí Que te puedo hacer Que quieren Que quieren Vamos A la cima One Two Pena Pena Vaion La Pena Pena Vido Pena Pena Vido Pena Bueno señoras y señores Que ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga